Muy buenas parrandas ocupados, soy yo el perco y en el video de hoy vamos a hablar de este mouse, el Razer Viper Mini el cual llevo usando desde hace más o menos 6-7 meses y que según mi investigación supremamente exhaustiva es el mouse más calidad-precio y por mucho Sin querer alargar más la intro, comencemos Razer Viper Mini es un mouse óptico de 62 gramos que... ¿Cuántas veces no te he dicho que no debes leer las especificaciones de algo a lo que le haces una reseña? A nadie le interesa, si le interesara verían la página web del producto, no verían tu video Ok, ok, dejaré leer esto, listo ¿Pero me puedes decir quién eres y por qué estás en mi casa? Pues quién más, soy tu productor, se supone que recibo el 70% de tus ganancias y el 70% es cero, es cero Así que por favor gana dinero pronto Ok, listo, entiendo, te daré tu paga si llego a recibir algo, pero te podrías ir, por favor Está bien Bueno, ¿en qué íbamos? Dejando tecnicismos de lado, hablemos de la experiencia que ofrece este mouse Ser un mouse tan liviano y tener un cable tan suave, no pone ninguna clase de resistencia al movimiento Es casi como si no lo tuvieras en la mano cuando lo usas Aunque eso sí, por favor usa un mouse pad que el teflón se raya fácil Hablando de la calidad de construcción, el Viper Mini es sorprendentemente sólido tomando en cuenta su peso Para hacerle presión no cruje en ningún lado, no se dobla, no hace nada raro El plástico se siente de bastante buena calidad, no ha mostrado ninguna señal de desgaste, no hay ningún punto brilloso Aunque hay que comentar que no es el mouse con más grip que haya en el mercado Si las manos te sudan puede que se te resbale con relativa facilidad, así que tenlo en cuenta En cuanto a la sensación de los clics y el scroll, los clics principales se sienten bien Son relativamente ligeros y tienen un pre y post travel bastante mínimo A diferencia de los clics laterales que aunque no son malos y responden bien, se sienten raros la verdad Tienen un pre travel bastante marcado y se siente como si se fueran un poquito para arriba cuando los usas Es extraño el tacto En cuanto al scroll, es bastante suave pero tiene los pasos lo suficientemente marcados para poder utilizarlo en los juegos Así que está bien a mi parecer Un detalle muy importante en cualquier mouse es la forma y el tamaño Este mouse como su nombre indica es relativamente pequeño y está pensado para manos medianas y pequeñas Además de que posee una forma que favorece tanto el agarre de punta de dedos como el de garra Aunque si tus manos son lo suficientemente pequeñas, posiblemente el agarre de palma te vaya bien Aunque con mi mano de 18 centímetros de largo el agarre de palma es impensable En cambio el agarre de punta de dedos se me hace completamente natural y agradable al tacto Buscándole problemas aunque realmente no lo sean, algo que no me gustó este mouse es el software Razer Signups está lleno de opciones y configuraciones que realmente no necesitas si solo posees un mouse Y claro todas estas opciones y configuraciones hacen que el computador cargue un poco más en abrir el software Y que sea un software más pesado Y esto no sería un problema si no fuera porque el RGB del mouse depende del software Si el software no está instalado o abierto entonces el mouse pondría el efecto RGB por defecto El cual es feo a mi parecer, muy feo Me desespera estar en Ubuntu y como no puedo instalar Signups en Ubuntu entonces el mouse está con el efecto ese todo asqueroso Y si ya sé que me estoy quedando una estupidez así que no me prestes mucha atención Ahora que ya hablé sobre este mouse les voy a mostrar el precio que está en Amazon Así que el precio va a aparecer aquí en pantalla el 3, 2, 1 Por ese precio sale muchísimo más conveniente que un Logitech G203 a mi parecer Que dependiendo de donde lo compre sale hasta más caro Y eso ha sido todo, comenten que les pareció el video Y si tienen este mouse comenten también su experiencia con el Tal vez tenga algún problema de QC y yo no lo conocí porque mi mouse salió bueno Quien sabe Y sin nada más que decir recuerden que soy yo el Ferco Los estaré esperando en el próximo video Adiós